Fueron reiterados los llamados de atención que hacían las autoridades políticas de Antofagasta para contar con militares que puedan reforzar la zona fronteriza, misma solicitud que hacían los parlamentarios para poder resguardar este espacio de la macrozona norte. Y es que, tras las distintas gestiones realizadas a nivel legislativo, el gobierno ya se encontraría preparando un despliegue de efectivos del ejército. Esto es marcado en el proyecto de ley que busca que la infraestructura crítica del país sea protegida. Si bien aún falta la toma de razón para comenzar con los trabajos de protección, figuras como el gobernador regional de Antofagasta ven con altas expectativas esta acción de control. Bueno, esto nos parece que es una muy buena noticia para el norte porque nosotros hemos estado pidiendo precisamente mayor presencia militar en la frontera, que resguardemos la frontera, que vayamos impidiendo el paso irregular de mayores migrantes que están generando situaciones de temor en la ciudadanía y que están generando a la larga que haya un descontrol respecto a los temas de seguridad. Nos parece que esta es una buena medida, pero esperamos que se vayan concretando otras iniciativas para el norte grande. Los gobernadores del norte grande estamos esperando mayores inversiones, estamos esperando aumento en las dotaciones de las policías, estamos esperando tener también la capacidad como gobiernos regionales de incidir en temas preventivos en lo delictual. Por eso es que esperamos que esta primera iniciativa sea el inicio de un trabajo en conjunto en donde podamos darle a las regiones del norte mayor certeza y seguridad respecto de la grave situación migratoria que estamos viviendo. En la región, esta preocupación ha sido evidenciada por el diputado Sebastián Videla, quien en reiteradas oportunidades ha pedido un estado de excepción para la macro zona norte con el fin de contar con militares que apoyen, por ejemplo, en el control migratorio. Basta de inmigración irregular, debemos ordenar la casa. Ese es el objetivo del proyecto aprobado de infraestructura crítica para que el ejército pueda reguardar nuestras fronteras. Valoramos que esto se ejecute de manera rápida. Eso es lo que necesitamos, celeridad en que el ejército esté reguardando nuestras fronteras de manera rápida. Por supuesto, como diputado de la región de Antofagasta voy a visitar estos puntos, como ya lo he hecho en reiteradas ocasiones, para poder fiscalizar de que se está haciendo de buena manera y no ingresen personas por pasos no habilitados. Y recordemos que hoy día el ejército tiene facultades para poder detener, para llevar a un cuartel policial, a las personas que ellos identifiquen que no están cumpliendo y están ingresando por lugares que hoy día no son habilitados para ingresar a nuestro país. Una medida que también fue destacada por la delegada presidencial de Antofagasta, quien asegura que los militares estarían preparados para desempeñar esta labor. Bueno, ahí lo que podemos decir, francamente, los militares siempre se están preparando porque son una institución profesionalizada para hacer su labor. Sin embargo, respecto de este tema, faltan varios pasos todavía. Si bien tenemos, ya tenemos publicada la ley de infraestructura crítica, faltan a través de decretos de ley que la misma modificación de ley hace referencia que el presidente tiene un plazo para dictar estos decretos de ley con la forma, las funciones y las capacidades que va a tener el ejército para realizar esta función. Y para eso todavía faltan, digamos, algunos procesos legislativos o administrativos para realizar. Así que estamos a la espera de ese tema y ahí nos referiremos en el momento que se ve. Pero claramente el ejército, me imagino, que debe estar preparándose para asumir esta importante labor en temas de seguridad. Una vez concretados los pasos administrativos, comenzaría el trabajo en la zona extrema de las regiones, donde los militares podrán realizar controles de identidad y detenciones de personas, con el único fin de entregarlas a la policía en el menor plazo posible cuando éstas se vean involucradas en la comisión de delitos.